Movidita con la que salieron, formidable Y si Fernando, este Se viene el bomboso Se luce el arquero frente a los suyos, claro Bien por el arquero, coincido con vos Fernando Eh, si este entraba, le hemos dicho que era un golazo, pero no Si, pero la verdad es que no estuvo ni siempre Esto del arquero es para que le hagan un meme y anda rolando por todos lados Esto si es lo que quería venir a ver Marito un partido Ahí se abre paso, pero que hace ¡Gol! ¡Curazo! Se va a llevar la pelota a su casa, convirtió goles para todos los gustos Con este gol está consiguiendo un triplete más, otro balón para la colección de su museo